de esta manera iba cediendo el terreno, la cantidad de lluvia sería la causa. Esto ocasionó que la vía que conduce a la institución educativa San Rafael presente hundimiento. Una dificultad con una luz de tierra causada por una demolición que hubo en una vivienda, donde van a hacer una construcción. Ante esta situación dos viviendas tuvieron que ser evacuadas de manera preventiva. El secretario de Planeación siempre estuvo muy atento a tomar todas las medidas necesarias, se comunicó con el dueño del predio que está causando la afectación y el día de ayer llegó él con el ingeniero y están trabajando en la obra. Por el momento no se suspenderán las clases y los cerca de 400 estudiantes de la institución educativa San Rafael deberán ingresar por el sector de Morro Verde. Los vecinos del sector aseguran que solo les queda rogar porque no se presenten más lluvias como las del pasado viernes, que lleven a que el terreno ceda más, mientras la constructora realiza las obras respectivas que garanticen la seguridad de todos. Gracias por ver el video.